A continuación tenemos algunos avisos institucionales. ProExplo 2013. Informamos que contamos con tarifas especiales para participar en este importante evento. Para mayor información pueden comunicarse al correo electrónico registro proexplo arroba iimp.org.pe Perumín informa si usted es asociado al IIMP tiene hasta el 30 de abril para acceder a precios con descuento para inscribirse como convencionista. Los docentes y estudiantes universitarios tienen tarifa preferencial. Asimismo los invitamos a formar parte de XTEMIN Exhibición Tecnológica Minera Internacional. Por otro lado los profesionales del sector minero y miembros de la comunidad universitaria están invitados a presentar trabajos técnicos para el octavo encuentro logístico. El mejor trabajo será premiado. Continuando con el programa de esta noche nuestro expositor William Ancomamani es ingeniero de sistemas de la Universidad Nacional de Ingeniería magíster en administración por la Universidad ESAN y con posgrado en gerencia de tecnologías de información con estudios complementarios en España y Colombia. Cuenta con certificación internacional en administración de base de datos corporativas. Asimismo, más de 15 años de experiencia profesional en la planificación, gerencia e implementación de proyectos de sistemas de información principalmente relacionados a la geología y concesiones mineras. Actualmente se desempeña como director de sistemas de información en el INGEMET y es jefe del proyecto Geocatmin. Con ustedes presento a nuestro expositor a presentar su tema. Buenas noches. Ante todo agradecer al Instituto de Ingeniería de Minas por la invitación y hablar el día de hoy de un poco de tecnología, tecnología de información aplicada a lo que es la información geoscientífica. Bien, lo que vamos a ver a continuación es un poco hablar del Geocatmin como sistema de información, ver las nuevas tendencias a nivel de equipos móviles y la aplicación del Geocatmin sobre estos nuevos dispositivos, las nuevas funcionalidades que tenemos y lo vamos a hacer a través de unas demos con unos equipos que he traído. Muy bien, el Geocatmin es un sistema de información que fue lanzado en mayo del año 2010, hace más o menos ya casi tres años y fue lanzado en esa época con aproximadamente 40 capas de información. Empezó a relevar toda la información que el Instituto Esqueológico, Minero y Metalúrgico, el INGEMET, había realizado y está realizando en este momento y lo venimos consolidando y mostrando a través de esta plataforma. Entonces, es una plataforma tecnológica con mucha información que se puede consultar a través de cualquier dispositivo móvil ahora y desde la página web, desde cualquier punto que contenga internet. Hay un alto grado de interactividad. Nosotros podemos obtener la información según la requiramos, como lo vamos a empezar a ver. Entonces, nace a partir de una brecha que existe entre lo que se necesita del servicio geológico del INGEMET y de lo que el INGEMET ofrece, de cómo lo está mostrando. Entonces, hay una brecha que es el Geocatmin que lo está empezando a cerrar poco a poco y creo que estamos teniendo un poco de éxito en ese sentido a partir de las comunicaciones que ustedes nos vienen dando. Integra un sistema de información de derechos mineros que tiene una evolución de más de 10 años, que ha evolucionado bastante y que es, diría yo, un modelo a nivel de la región. La administración del catástrofe minero, manejado a través del sistema de información de derechos mineros del CIDEMCAT, está integrado al Geocatmin y está integrado en tiempo real. También se ha integrado el sistema geológico que cuenta el INGEMET y que sigue creciendo. Esos sistemas de información donde todos los trabajadores que generan información lo utilizan para, digamos, ir centralizando esa información, sirve como base para poder mostrarlo a través de las páginas web, a través de los dispositivos móviles. Y muchos de ellos son de una dinamicidad bastante alta, por eso decimos que el Geocatmin muestra información en tiempo real, por ejemplo, el catástrofe minero. Hay sistemas de información como arquitectura y base de datos, una base de datos potente, base de datos espacial, no es una base de datos estándar, sino es una base de datos que contiene información geográfica. La mayoría de instituciones maneja información geográfica en formato shape. La mejor explotación de una información geográfica actualmente es a partir de su ingreso en una base de datos. Y es a la potencia que se debe aprovechar para poder explotar la información y poder obtener lo que requiramos, en realidad. Y a partir de lo que está en una base de datos es que se elaboran las interfaces, las interfaces que se muestran a través de las PCs, de los browsers, de las páginas web, y también de ahí sale la información para mostrarlo a través de los dispositivos móviles. ¿Qué tenemos en estos tiempos? ¿Qué tendencias tenemos? Yo quería un poco resaltar porque es base para lo que se está implementando. Tenemos que la adquisición de equipos tipo laptop se ha estancado a nivel mundial prácticamente. Lo que se está creciendo con mayor intensidad son los equipos telefónicos tipo smartphones, los llamados teléfonos inteligentes. También está creciendo con mayor intensidad la adquisición de equipos tipo tablet. ¿Por qué? Por su movilidad. Los ejecutivos de hoy, los trabajadores de hoy, tienen mucha movilidad y requieren y necesitan información desde donde estén. Y eso es lo que buscamos con esta nueva propuesta o esta nueva versión del Geocadmin para dispositivos móviles. Brindar esa información para que pueda ser accesada desde cualquier lugar. Dentro de estos dispositivos que hay en el mercado, que son varios a nivel de marcas, tenemos los equipos que soportan un sistema operativo tipo Android. La mayoría que tiene teléfonos inteligentes podrá reconocer ese término. Los dispositivos que manejan tipo Android y los dispositivos que manejan el sistema operativo IOS o los productos Apple, que también son muy utilizados a nivel mundial. Entonces, esos dos tipos, digamos, de sistemas operativos o de componentes son los más utilizados a nivel mundial y cubren más o menos el 85% de todo el mercado a nivel de equipos. Entonces, es por ello que el Geocadmin ha priorizado la implementación de su plataforma para esos tipos de equipos, para los que soportan sistema operativo Android y para los que soportan sistema operativo IOS. Entonces, antes de pasar aquí, vamos a ver el Geocadmin como está actualmente en su plataforma más difundida, que es la página web. Este es el Geocadmin y para los que no han ingresado, por ejemplo, hasta ahora al Geocadmin, es un link que tenemos en nuestra página web, Geocadmin, o ponen en Google la palabra Geocadmin y es el primer resultado que les muestra. Y lo que muestra es esto de aquí, ¿no? Es el Perú centrado con la gran cantidad de capas que tenemos a disposición. El catástrofe minero, los límites políticos, la geología a diversa escala, tenemos nuevas capas de geología ahora inclusive integrada. Información de proyectos mineros, del mapa metalogenético, de ocurrencia de minerales, geoquímica, geofísica a nivel nacional. Que uno puede ir activando, ¿no? Como vamos a ver a continuación. También tenemos información de hidrogeología, información del mapa metalogenético. Que uno puede ir activando y mostrando, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos ya el catástrofe minero, ¿no? Que se está mostrando a nivel nacional y que se actualiza en tiempo real. La información del mapa metalogenético, con las ocurrencias de minerales, información hidrogeológica. La mayoría de mapas que se muestran aquí en el Geocadmin son de escala nacional, de ámbito o de alcance nacional, perdón. Y puede ser consultada de manera regional, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos en esta parte del menú, en la parte superior izquierda, las funcionalidades que tiene el sistema. En la plataforma estándar, ¿no? En cualquier computadora tipo laptop o PC. Por ejemplo, busca de derechos mineros por Vigeo. Si uno quiere conocer qué derechos mineros hay en una región o en una provincia o en un gobierno local, hace la selección correspondiente, ¿no? Por ejemplo, Amazonas. Y lo que va a hacer el sistema es focalizar la información de esa área, ¿no? Y lo va a mostrar gráficamente. Y no solamente lo va a mostrar gráficamente, sino va a permitir tener la base de datos de ese filtro de información. La información regional, por ejemplo, de derechos mineros, del catástrofe minero de la región de Amazonas. Y lo que me está cargando, en la parte inferior, me está cargando toda esa base de datos. Y eso lo está haciendo en tiempo real, ¿no? De la base de datos. Que todos los días se va alimentando. Tenemos que en la región Amazonas, a la fecha, hay 651 derechos mineros. Y toda esta base de datos, uno la puede exportar a Excel. Lo puede exportar a Excel para poder cruzar información. O analizarla, si se quiere, ¿no? Y acá hemos hablado de una región. También lo puede hacer a nivel de una provincia o de un distrito específico. Acá estamos focalizando en la provincia de Chachapoyas. E igual, se va actualizando la información. Entonces, esta información, que ya tiene, digamos, bastante tiempo publicada ya de esta manera, recientemente se ha agregado la opción de descarga del catástrofe minero nacional en formato shape en el Geocadmin, de manera gratuita. Es algo que antes tenía un costo, pero que ahora, por una política de democratización de información se cuelga en el Geocadmin y se van a seguir colgando todas las capas de información para descarga de información en formato shape, para poder analizarlo gráficamente, de manera, digamos, independiente ustedes en sus trabajos o en sus casas. Y la opción de descarga está aquí, ¿no? La opción de descarga está ahí. Es la columna que está en medio, de descarga de información, y ahí uno espera un momento y empieza a descargar el archivo completo. Son más de 56 mil derechos mineros que están colocados ahí para descargar. Y eso se actualiza de manera diaria, la parte de la descarga. Entonces, hay mucha información aquí que uno puede consultar de diversos tipos. Y aquí, inclusive, me sale una estadística resumida de los diversos estados de esos derechos mineros que han mostrado gráficamente. Cuántos están titulados, cuántos están en proceso, cuántos están extinguidos, etcétera, etcétera, ¿no? Otra de las funcionalidades bastante consultada es la búsqueda de derechos mineros, por ejemplo, y es algo que me carga de manera inicial y de manera inmediata. ¿Por qué? Porque es algo muy consultado. Por ejemplo, si yo quiero consultar cuáles son los derechos mineros que se han formulado el día de hoy, yo hago clic en el campo fecha y le doy buscado. Y esto es una demostración de que esto se ha actualizado en tiempo real. El día de hoy, a nivel nacional, se han formulado 35 derechos mineros. Y ahí está graficado. Los puntos rojos que se ven en la parte de atrás, un poco en el norte de Lima, un poco en Apurima, ahí están, ¿no? Y ahí están esos derechos mineros. Y uno sobre eso puede, por ejemplo, agregar o analizar qué geología tiene, ¿no? Por ejemplo, esa zona. Hay diversas capas de geología, diversas escalas, el 50 mil, el 100 mil, que uno puede empezar a ir analizando. Y esa es la potencia del geocamín, que le da al analista de información, toda la información que el servicio geológico ha generado para que él haga su propio análisis, en función a sus conocimientos, en función a sus experiencias, y pueda obtener la información que a él le sea más útil, ¿no? O a su empresa. Pero todo esto de aquí es la versión, digamos, estándar, la versión disponible a través de la página web, la versión que ya ha venido evolucionando desde mayo del 2010. Todo eso que está ahí es lo que está ahí sigue avanzando. Y sigue ahí y seguimos recibiendo las sugerencias de mejora de esto de aquí. Porque mucho de esto de aquí no es porque solamente lo hayamos publicado nosotros y está ahí, simplemente, sino que son resultado de un diálogo, de una interacción con ustedes y nos van diciendo las funcionalidades más relevantes y eso es lo que se va colocando. El INGEMED se pone al servicio de todos los ciudadanos inversionistas para colocar la información y cerrar esa brecha que les comentaba en el segundo slide, ¿no? Esa brecha de necesidad de información. Y todo con una política abierta de democratización de información y de entrega gratuita de esa información. Entonces, teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta las nuevas tendencias que hay en el uso de dispositivos móviles, es que no podemos estar ajenos a la implementación de estas funcionalidades o esta información en los dispositivos móviles. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, acá vamos a ver, tenemos que hemos extendido, esta plataforma tecnológica que acabamos de ver, la hemos extendido hacia la parte móvil. Hemos desarrollado el GIS para la parte móvil, apoyándonos obviamente en las tecnologías actuales que ya existen y que nos dan ciertas facilidades. Y eso es lo que es, es un GIS para equipos móviles. Y entendemos por dispositivos móviles vamos a comprender a los smartphones y a las tablets. A ese conjunto de equipos lo vamos a llamar dispositivos móviles y ahorita lo vamos a ver en vivo. ¿Y qué se aprovecha de un dispositivo móvil? A diferencia de una laptop. No solo es el tamaño de la pantalla y la portabilidad, sino es el uso potente que tienen del GPS integrado. Y eso desde ya me da una facilidad y una ventaja competitiva que puedo explotarla si es que estoy en el campo. Los dispositivos móviles vienen con GPS integrado y cada vez los nuevos dispositivos móviles tienen mayor nivel de predicción en la ubicación, en el resultado que me bota su GPS. Y obviamente complementado con información catastral y con información geológica y las funcionalidades de búsqueda que podamos requerir. Eso es, ¿no? El acceso a través de estos dispositivos también es gratuito. El GAMIN sigue en esa línea y va extendiendo su brazo siguiendo la misma política de la entrega de información de manera gratuita. Se presenta información geológica y catastral minera y se explota lo del GPS. Para equipos Android, entiéndase Samsung Galaxy, cualquier versión y otros dispositivos que utilicen el sistema Android, se ha implementado el GAMIN en el almacén virtual que tienen de aplicaciones. Ese almacén para Android se llama el Play Store. Y en el Play Store es donde se ha colgado el GAMIN. Internet ha hecho una pequeña inversión, ha colgado esa aplicación para dispositivos móviles, esa versión móvil del GAMIN y está colocada ahí. Y a la fecha tenemos buenas estadísticas de uso, buenos indicadores. Está en el rango de las entre 2.000 y 3.000 descargas ya de este aplicativo. Y cada vez estamos fomentando más uso. vamos a pasar a la parte a la parte demostrativa de frente. Vamos a ver para que se vea cómo es cómo es esto de aquí. ¿Ya se vio? Acá lo que yo tengo es lo que yo tengo aquí es un dispositivo móvil Samsung Galaxy tipo Note. Es un teléfono o smartphone y muchos podrían tener algo similar, no solamente de este tipo. Pero esto utiliza por ejemplo Android. Uno tiene aquí en el dispositivo móvil una zona llamada el Play Store que está aquí que voy a hacer clic y cómo uno descarga a través de un dispositivo móvil cómo uno descarga el Geocadmin. Entra al Play Store como lo acabo de hacer y busca la aplicación. Coloca la palabra Geocadmin y le da la opción de búsqueda. Y ahí está, va a encontrar. El Play Store es el almacén mundial de aplicaciones para equipos Android y ahí están colocándose a la fecha más de 300.000 aplicativos. Apps, se le llama Apps. Y uno de esos aplicativos es el Geocadmin. Y cuando nosotros actualizamos una nueva funcionalidad a ustedes también se les va automáticamente a hacer la actualización. Ahí empieza a haber una sincronización gracias a toda esta plataforma tecnológica que hay. Entonces, acá yo tengo el Geocadmin y lo que hago es descargarlo. Lo que hago es descargar este aplicativo y lo empiezo a usar. Entonces, acá es el Geocadmin viene con su descripción para qué sirve, sus comentarios que ha tenido a nivel de descarga, etcétera, etcétera. Y ese es de acá donde usted lo descarga. Aquí ya, en este dispositivo ya está descargado. Entonces, simplemente será la opción de abrir. Y acá está el Geocadmin. Acá ya está, por ejemplo, cargado y funcionando. Con sus opciones de búsqueda por código, por nombre, por titular, por fecha de formulación. Por ejemplo, acá yo pongo un derecho minero que le haya llamado, por ejemplo, no sé, ¿algún nombre? Virgen María. Virgen, le voy a buscar y me sale ahí una base de datos de todos los derechos mineros que contengan la palabra que yo he buscado. acá me está descargando esa información y ahí lo vamos a ver y lo vamos a poder ver gráficamente. a gastar toda esa base de datos. Minera Virgen, Virgen de Alcaparta, Virgen del Carmen, etcétera, etcétera. Es una lista un poco grande, por eso es que ha demorado en encargar. Pero si hubiera acotado el nombre, hubiera salido ese resultado. Y ahí está, ahí está y me lo está mostrando. Y también lo está haciendo de manera gráfica. Esos puntos rojos que ven ahí son las ubicaciones todos. Como pueden ver, es una gran cantidad de derechos mineros. Entonces, puede ver que a través de este aparato pequeño, de este dispositivo móvil, estoy accediendo a esa misma base de datos que yo tengo en el Instituto Geológico y estoy brindando la información de manera actualizada. Tengo, además, otras capas de información que puedo analizar y que están ahí puestas a disposición. Puedo hacer zoom, ingreso de retorno. Y eso es. Eso es el Geocadmin como aplicativo desarrollado para un dispositivo móvil Android que tiene una gran cuota de mercado y que está, por lo tanto, disponible para todos ustedes. Entonces, a continuación vamos a hacer una prueba con otro tipo de dispositivo móvil que es el el de productos tipo Apple, que también son bastantes utilizados. Este es un iPhone, por ejemplo. Vamos a aprenderlo. Esto es un iPhone. Un tipo iPhone. Ahora hay iPhone 5. Siguen vigentes los iPhone 4. Y está acá. Entonces, voy a esperar que sincronice bien con la pantalla. Ok. Y vamos a empezar a ver. Ahí me está haciendo el ajuste con la pantalla y ahorita lo voy a mostrar. Entonces, lo que voy a hacer es conectarme. Bueno, y acá en el... Acá en los dispositivos móviles tipo iPhone tengo igual, el concepto es el mismo. Tengo muchas aplicaciones a la interna, perdón. Tengo muchas aplicaciones que yo puedo ir descargando. La diferencia es que en el iPhone no existe el Play Store, existe el Apple Store, el App Store. Es igual aquí, me voy al App Store, que es este botón azul que está aquí en la parte inferior. Igual lo busco. Pero para equipos tipo... productos tipo Apple, no voy a buscar la palabra Geocadmin. Ahí existe un aplicativo donde yo voy a jalar los mapas del Geocadmin y vamos a ver cómo es que se llama esto de aquí. Para equipo Apple es los productos de Argees. Argees va en línea con la tecnología que utilizamos para el Geocadmin. El Geocadmin está hecho con una tecnología de punta. La mejor empresa a nivel mundial que desarrolla software para manejo de información geográfica es la empresa Esri. Y Esri ha desarrollado bastante el tema de manejo de información. Entonces, esa plataforma es la que hemos adquirido y es la que estamos explotando para hacer nuestros trabajos e implementar el Geocadmin. Entonces, acá está. Entonces, yo pongo la palabra y lo que tengo que bajar es este app, el app de Argees de la empresa Esri. Es un app gratuito. Todo lo que estoy mostrando es gratuito. Entonces, yo le doy el botón de descargar. Como aquí ya lo descargué, simplemente me aparece el botón con la palabra de abrir y lo abro. Y esto es ya el app abierto. Y lo que tengo que hacer es colocar un usuario y una clave que cada uno puede registrar de manera gratuita para poder acceder. Yo le voy a aplicar en un momento cómo crear esa clave. Entonces, yo tengo mi clave aquí e ingreso. Espero que hagan la validación correspondiente y voy a ingresar a todo este ecosistema de información que me tiene que me tiene que tiene el Geocadmin. Me aparece el mapa del mundo y acá tengo los ya más opciones si se dan cuenta. Entonces, voy a ver mis mapas y acá tengo los mapas que el Geocadmin han publicado para esta plataforma. Y puede cada uno seguir publicando cualquier mapa que tenga en el Geocadmin en la versión principal. Acá hemos colocado, por ejemplo, información de geología. Geología integrada a nivel nacional. Ahí está. Integrada y ya supera los problemas que había de mapas anteriores que eran algunos problemas de empalme a ciertas escalas. Y acá todo eso ya está superado. Y acá está. Uno puede navegar y tiene otras funciones, muchas funcionalidades. Por ejemplo, la leyenda de la geología. Está ahí. ¿Cuáles son las capas que hubiera yo publicado conjuntamente con la geología? Por ejemplo, el catastro o los proyectos mineros y la descripción que explica el mapa en general. Opciones de medición, de marcado, medir distancia o medir áreas, etcétera, etcétera. ¿No? Y eso es. Y eso es. En resumen, como pueden ver, el Geocamina está disponible para estas dos plataformas principales que cubren el 90% prácticamente de dispositivos móviles que hay en el mercado. Y es, por lo tanto, una herramienta bastante de uso. Por ejemplo, en nuestras estadísticas de uso, tenemos que el Geocamina es accedido por muchas empresas desde afuera. Acá está, por ejemplo, cómo era el uso desde el Android que se explicó en vivo, igual desde la plataforma de iOS. Y también hay una versión de ArcGIS para equipos que tienen el sistema operativo Windows, que tiene poca cuota de mercado, pero ahí está, ahí está disponible a través del aplicativo de ArcGIS. Y eso es, el Geocamina para Android y para el iPhone también, que es lo que acabamos de ver. A modo de resumen, la información del Perú vista a través del Geocamina es bastante consultada. Más de 100 países consultan el Geocamina y 40 de ellos lo hacen con mucha intensidad, los principales países mineros del mundo. Tenemos más de 450.000 interacciones diarias que da cuenta de su intensidad de uso por los diversos dispositivos que existen, desde una laptop, desde una PC y ahora desde los dispositivos móviles. Y afuera es mucho mayor intensivo el uso a través de dispositivos móviles. y esas estadísticas dan cuenta del interés que hay por la información, por los recursos que hay en el Perú y estamos seguros que con esta plataforma estamos poniendo nuestro grano de arena para coadyuvar en lo que es todo el tema de promoción de inversiones. Y otro fin es más, porque la información geológica sirve para muchas cosas, planificación del territorio, etcétera, etcétera. Eso es un poco a modo de resumen que es lo que le quería mostrar en vivo con los dispositivos móviles y muchas gracias. Agradecemos la excelente presentación del ingeniero William Anco Mamani y damos paso a la lectura de las preguntas, no sin antes recordarle que aquellas preguntas que no se puedan responder hoy, por falta de tiempo, serán atendidas por el expositor a través de sus correos electrónicos. Realmente impresionante, mientras el expositor iba hablando, yo descargué aquí mi iPhone el ArcGIS y efectivamente uno aprende cada día más cosas, aplicaciones interesantes. Y me acuerdo que cuando yo estaba practicando en aquel entonces, allá cuando el mundo era en blanco y negro en registros públicos de minería, estábamos haciendo una interfaz entre el Fox y el AutoCAD, y ahora cuánto ha avanzado la tecnología, ya lo tenemos en nuestras manos. Realmente una presentación muy excelente y que dice la capacidad de nuestros ingenieros peruanos. Aquí hay una pregunta del señor Vivanco Guaitará Cecilia. Actualmente se vive una problemática de los conflictos sociales. Además de la información geológica y catastral, se podrá añadir la información económica y social de las comunidades aledañas en el área de influencia, supongo, ¿no? Sí, una de las características importantes que tiene el Geocamín y que hacen posible el uso a través de los dispositivos móviles es el tema de interoperabilidad y es algo que el gobierno en general viene impulsando porque es una tecnología que nos permite acceder a información que se encuentra en esas otras bases de datos de entidades que deben compartir la información. En ese sentido, Ingemet está atento a la información que publica en las entidades que generan información relevante para la sociedad. Ingemet ya ha mostrado información del INEI, del Ministerio de Transportes a través del Geocamín, pero es porque ellos, generadores de esa información, tienen a bien compartirlo. El Geocamín está abierto para incorporar todas esas capas de información, tiene toda la tecnología para hacerlo, pero va a depender de los entes que generan esa información publicarlo y compartirlo y eso automáticamente se incorpora en el Geocamín. Bueno, efectivamente, porque la información tiene que ser oficial, así como la inquietud de esta señorita que se puede incluir también no solamente información de social económico, sino también de inversiones por área, por departamentos, que la información actualmente existe, pero no está todavía trabajada en conjunto y eso sí podría ayudarnos tremendamente en las decisiones que podemos tomar en el sector privado y en el sector público. Aquí hay otra pregunta de Pedro Carrión, ¿existen páginas para otros países similares? ¿En otros países similares? El Geocamín se implementa bajo benchmarking con experiencias de otros países. Personalmente he interactuado con muchos servicios geológicos sudamericanos y algunos de más del norte como el de Canadiense inclusive el de Estados Unidos y el Geocamín es una experiencia digamos que recoge lo bueno de muchos lados pero aprovecha una coyuntura la aparición de tecnología muy moderna que es la tecnología ESRI y la plataforma de ARGIS para web que nos dio digamos cierta ventaja en su momento cierta novedad cierto nivel de innovación que seguimos y debemos seguir manteniendo pero de hecho ya en estos tiempos hay muchas aplicaciones que están apareciendo y que están gestándose que son muy buenos que utilizan ya la misma tecnología tenemos cierta ventaja digamos en haber implementado esta tecnología con mucha anterioridad pero ya están empezando también a aparecer aplicaciones y que bueno porque eso coloca a disposición la información que se necesita para la toma de decisiones una decisión se toma mejor si es que se cuenta con la mayor cantidad de información Aquí hay otra pregunta la señorita Lourdes Oceda de Comaxa ¿Se ha pensado en mejorar la velocidad en mostrar la información que nosotros requerimos y que existe páginas de error que muestra este programa? A ver puede ser en el tiempo de hecho hay siempre problemas técnicos problemas técnicos pero los canales están abiertos también han implementado muchos canales para poder interactuar uno de ellos y muy utilizado para poder recibir sus recomendaciones sugerencias u observaciones de algún error técnico que pudiera haber es la red social que es el canal más poderoso que tenemos de recibir sugerencias y observaciones a través del Facebook que también recibe un conjunto de observaciones y también algunos son de problemas técnicos que apenas detectados y reportados se superan en muy poco tiempo ¿No? Hay otra pregunta hay otros dispositivos móviles que tenemos como el BlackBerry y el iPhone ¿Se puede utilizar esto igual que los que tienen como Android? Lo del iPhone lo acabo de mostrar si es posible lo acabo de ver cómo es que se debe hacer y para los BlackBerry por el tamaño de pantalla los BlackBerry tradicionales no dejan mucho margen para la maniobrabilidad de mapas tienen una pantalla muy pequeña los BlackBerry por su teclado pero los nuevos BlackBerry que han salido en la última versión si tienen ya un espacio mayor para el manejo de mapas y en muy poco tiempo estamos seguros que vamos a sacar una versión para los BlackBerry que es la plataforma que nos falta tenga en cuenta también que los BlackBerry han bajado considerablemente en la cuota de mercado ya cada vez menos empresas utilizan BlackBerry porque tuvieron varios problemas técnicos en su momento y eso ha impactado considerablemente en su uso pero igual las nuevas versiones obligan a que nosotros implementemos el Geocadmin para esas plataformas como el BlackBerry ¿Se pueden obtener los SPH de los planos geológicos? Sí y es algo que recientemente se ha colocado los planos geológicos los mapas geológicos a diversas escalas ya pueden ser obtenidos en formato shape por el tamaño de la información se ha segmentado digamos por grupos de cartas para la descarga pero ya está disponible ya está disponible y está en la página web igual que el catastro en la misma zona de descarga ok yo tengo yo sé que hay mucha inquietud este cualquier que quisieran ampliar sus preguntas por favor poderlo hacerlo ahí en el momento del coctel directamente con el expositor o en todo caso se les enviará vía e-mail para conocimiento a partir de la próxima semana se podrán acceder a la conferencia de hoy a través de nuestra página web leer preguntas y agradecer asimismo quiero mencionar que el próximo jueves minero el 25 abril el ingeniero André Gautier presidente de la cámara de la de Lara exploración ofrecerá la conferencia financiamiento minero y certificaciones técnicas y profesionales en un Perú globalizado una tarea pendiente una necesidad los esperamos asimismo pido un aplauso para nuestro expositor William Ancomamani agradecerle por su excelente presentación y bueno y quedan todos invitados al coctel ofrecido por Ingemet buenas noches muchas gracias gracias